¡Vamos a alargar la suscripción, como les expliqué, para hacerse socio del club! Como ya saben, el que más se benefició del club este es la familia nuestra, porque nosotros empezamos. Así que yo decidí que a todos los chicos míos los voy a hacer socio del club. Así que voy a pagarle Pancho al club. Seis membresías, yo y Claudia, y cada uno de los chicos míos para que sean socio. Nadie está obligado a esto, porque yo entiendo que muchos no lo han usado todavía, pero no nos queda de la menor duda que esta es la forma de empezar y que se van a beneficiar muchísimo de la membresía. La verdad es que el apoyo que hemos tenido es impresionante. Todos ustedes, los que colaboran, los 20 dólares, los 10 dólares, 5 dólares, todo ayuda. Todo va al club. Vamos a hacer la otra cancha que está allá. Ricky y la familia de Ricky han ayudado un montón haciendo este evento también, así que le agradecemos un montón. Los que quieren pagar la membresía, dan el cheque, yo sé que algunos ya pagaron, se lo dan a Pancho. Los que mejor, si no lo pagan, volvemos eso, porque lo sacan un poco, pero no pasa nada, un poquito. Y lo otro, los que ya pagaron está bien. Los otros, si quieren pagar mensual, dijimos que son 120 y lo demás pueden pagar 25. O se lo puede poner en automático. Y lo vamos a poner en automático. Para olvidarnos del asunto, es automático. De vuelta, hay muchos que no vienen todos los días, y no es para... hay muchos que vienen una vez al mes. Pero todos los que venimos, yo, que vengo dos veces o tres veces, nosotros queremos hacer el club mejor. Estar más cómodos, hoy no pudieron venir muchas esposas, muchas mujeres, los chicos no tienen dónde ir al baño. Entonces, esto va a ser todo para mejorar el club. Y si tuviésemos baño, un vestuario, hoy estaríamos 100 personas acá. Pero bueno, va a pasar, esto va a pasar. Y la membresía, para mí, hoy, pagar 500 por esto, es muy barato, pero también no tenemos nada. Pero de acá, a cinco años, va a salir dos, tres veces más. Así que después, yo a mis chicos, me digan, che, los novedores se metieron gratis, lo que sé. Así que Pancho, te estoy dando acá la membresía nuestra, tres lucas, para que pagues. Está muy bien. Está muy bien. Todos pusieron. Está muy, muy bien. Esto es barato, en serio, nosotros hemos usado el club. Doscientos mil dólares hemos usado, así que mis chicos han jugado toda la vida. Así que, en este pozo. Esto le doy a Pancho para vivir. Y un grande para todos. Gracias, muchachos. ¡Gracias! ¡Salud, salud, 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 salud!